En gráficas lo vamos a mostrar con una persona que se ofrezca de voluntario para ver cómo fluctúa su ritmo cardíaco. Si no lo vamos a dejar en un estado normal o con un poquito de estrés, simplemente por el hecho de venir aquí, pues ya puede generar un poco de estrés y luego a lo mejor yo le voy a proponer que haga un ejercicio muy sencillo, que es el que nos vamos a poder llevar a casa para utilizarlo cuando queramos, para entrar en ese estado de coherencia que cuando existe no puede existir estrés. No es que sean opuestos, no es exactamente eso, sino que la coherencia es el estado natural. Entonces es lo mismo que, por ejemplo, imaginaos que tenemos aquí las persianas cerradas y hay oscuridad y decimos, ¡cuánta oscuridad! ¿Qué vamos a hacer? ¿Abrir la puerta y sacarla? No, lo que hacemos es abrir la persiana y en cuanto entra la luz, la oscuridad desaparece. Pues es exactamente igual con el estrés y la coherencia. Cuando una persona está enredada en sus problemas, agobiada y practica la coherencia, simplemente por el hecho de practicarla, el estrés sale. Entonces voy a ir preparando el programa. A ver quién se anima. Vale, lo ponemos en blanco y le colocamos este sensor que lo que va a medir es, por los cambios de coloración de la circulación de la sangre, cuando es arterial es más rojo y cuando es venosa es más azul, va a estar detectando en los lápidos del corazón. Bien. Entonces, ahora va a tardar un poquito en empezar a registrar y ya está registrando. Entonces, este, por ejemplo, es un ritmo normal que tenemos los citadinos, como se diría en las personas de ciudad, en el cual, bueno, pues el corazón va más o menos a su aire, pero bueno, fíjate, en este caso hay una coherencia media. Esta es la más baja, esta es la media y esta es la alta. Es decir, normalmente, cuando mides una persona, pues suele estar por aquí o un poquito por aquí. Pero bueno, Roberto, no. Le voy a poner el nivel más alto porque si no, vamos a parar y vamos a elegir un nivel más alto porque como él ya tiene un cierto grado de coherencia, si no, no nos va a servir para hacer la prueba. Entonces, paramos y vamos a poner el nivel medio, por ejemplo. Pero la sonda no estaba muy coherente, ¿no? Sí, mira, aquí, por ejemplo, está así. O sea, que cuando estás en un estado normal, de repente respiras más profundo, entras en más coherencia, de repente atiendes a algo y a lo mejor incluso para las de respirar. O sea, el ritmo está a trompicones. En el momento en que estamos durmiendo, la respiración se hace más profunda y el ritmo empieza a ser más coherente. Pero eso también lo podemos lograr despiertos, que es de lo que se trata. Y además, si eso lo repetimos con frecuencia, se va agravando y se convierte en un nuevo hábito. Es decir, aprendemos a que nuestro corazón trabaje o funcione de una forma ordenada. Bien. ¿Tú ahora cómo te sientes? ¿Tranquilo, nervioso, medio? Tranquilo, no he trabajado. O sea, que estoy como en mi sábado hoy. Ya. Entonces, eso también efectivamente incluye, porque si vienes de un trabajo, ya vienes con las tensiones acumuladas de lo que le haya tocado vivir a cada uno. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, uno que sea un poquito más de estrés y otro que sea de más coherencia. Tú no lo vas a poder ver porque vas a estar con los ojos cerrados y lo vas a ir haciendo. Pero luego, si te interesa verlo, pues tendremos el vídeo para ver. Entonces, yo te voy a pedir ahora, Roberto, que cierres los ojos y lo que te metas por ahí en tu mundo, ¿no? Y vamos a hacer, pues, por ejemplo, alguna prueba, ¿no? ¿Te podrías acordar de algo que ha pasado en el trabajo últimamente que te ha hecho sentir bastante incómodo? Vete imaginando o recordando, por ejemplo, cuándo fue, qué es lo que pasó, con quién estabas, qué sensación te dejó. ¿Cuál es la sensación así? Como de impotencia, a lo mejor. Sí, de rabia también. Rabia, ¿no? Es agradable, ¿no? ¿Y dónde las emocías están? Pues no sé, en el cuerpo, pero... En el cuerpo, claro. Pero hacia la zona de arriba, más bien, ¿no? Hacia la zona de arriba. Vale. Vale. Muy bien. Pues ahora te voy a pedir que, bueno, vayas soltando esa situación. En realidad eso ya pasó. Y ahora estás aquí con nosotros, aprendiendo, pues, aprendiendo algunas cosas sobre el estrés que igual te van a servir para tu trabajo. Deseaste. Y que vamos a aprovechar para hacer una pequeña práctica para entrar y que ahora no más incoherencia. Entonces, te voy a pedir que empieces a hacer unas respiraciones cada vez más lentas, más suaves y más profundas. Imagínate, pues, que tu pecho es como un globo y a cada inspiración lo vas a llenar un poquito más. Y a cada inspiración permites que salga todo el aire que has expirado. Y a la siguiente inspiración tomas un poquito más de... Y sueltas. Y a cada inspiración notas como si tu pecho se va expandiendo. Y vas llevando la atención al pecho. Y vas llevando la atención al pecho, al centro del pecho, a sentir esa expansión. Y vas llevando la atención al pecho. Con una parte de tu atención respiras cada vez un poco más profundo. Eso es. Y con otra parte de tu atención te vas centrando la pecho. Muy bien. Cada vez lo estás haciendo más profundo. Y a la vez que respiras profundo y pones tu atención en el pecho, te voy a pedir que evoques algo bonito que te ha sucedido últimamente. Un recuerdo agradable. Un recuerdo agradable de una situación de amistad, de cariño, de naturaleza. Lo que te llegue a la mente. Mientras que te acuerdas de respirar suave y profundo. Y pones tu atención en el pecho. Ves. Respirando suave, profundo. Y sintiendo esa expansión en el pecho. Muy bien, muy bien, hable más suave más suave. Y ahora te voy a pedir, Roberto, que te tomes tiempo para reconectar. Ya hemos acabado el ejercicio y cuando quieras puedes abrirlo. Muy bien, ¿quieres verlo? Sí. Sí, mira, me hará vueltas. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, que en la primera fase, si os das cuenta, él tiene un estado natural que es de una cierta coherencia. Pero cuando le empecé a pedir que recordara la situación de estrés, que él estaba por aquí en la cúrcum, se fue al rojo inmediatamente. Y ahí estuvo, que no levantaba, hasta que le dije, bueno, Roberto, ahora te voy a pedir que empieces a hacer unas respiraciones suaves y profundas. Que fue más o menos por aquí, cuando ya empieza a ver esta zona. Y que esas respiraciones te vas a enfocar en el centro del pecho. Y entonces ya subió de azul a verde, ¿no? A coherencia máxima. Y luego, cuando le dije, y ahora vas a tratar de evocar una situación por la circunstancia que fuera, le estresó. O sea, eso, en ese momento, no lo necesitabas. Te podías haber quedado simplemente en las respiraciones y las sensaciones de un pecho. Y entonces, pum, la coherencia se cayó. Y luego, cuando te volví a recordar, bueno, pues céntrate en la respiración y en el centro del pecho. La coherencia volvió a subir. Esta es la zona de más coherencia. Aquí fue cuando ya le pedí que tratara de recordar otra situación y entonces se desacompasó. Pero bueno, el tema central de todo esto es que yo creo que hemos podido ver en un momento cuando nos estresamos, cuando una persona se estresa y cuando se desestresa y entra en coherencia. Y que eso puede ser en cuestión de segundos. ¿Tenéis alguna duda de esto que hemos visto? También me he hablado aquí en el esfuerzo positivo que te lleva alzando, ¿no? Y aquí entra más en coherencia que en su propia dinámica y tal. Entonces, me parece importante presentar eso porque a estas horas la gente puede ser. Claro. Uno no es capaz de detectar su propia coherencia, pero sí es capaz de complarse a la coherencia que le está transmitiendo a otra persona. Siempre que hay alguien que te guíe, te sientes apoyado y eso avanza. Lo que pasa es que en la vida cotidiana no tenemos a alguien que nos haga de sparring, ¿no? No tenemos a alguien que nos haga de entrenador y es necesario que aprendamos nosotros mismos a hacerlo, ¿no? Por nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que sustituye a ese alguien? Pues conocer la técnica. Y la técnica es bien sencilla. Ahora la vamos a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, si tienes a alguien que no me puedes ir con alguien que te conducta, pues lo que vas a hacer es que en el momento en que nosotros sentimos que alguien nos coge, nos soltamos. Y ahí sí que empieza la parasimpaticotonía. Si realmente confiamos en esa persona, es como decir, ahora el organismo dice, ahora puedo soltar todas mis tensiones psicológicas y ya no estoy en situación de abatón. Entonces, ahí empiezan a haber procesos muy bonitos y muy interesantes de recuperación interna. Como eso, normalmente, en la vida cotidiana no sucede. Hombre, si tienes a alguien que te quiere mucho una pareja y te das un abrazo y te quedas así un ratito, estás entrando en esa coherencia porque, además, son dos corazones que están acompajados. Pero, bueno, cada uno se busca la vida como puede y las cosas no están fáciles en las relaciones. Entonces, vamos a partir de que no siempre tenemos a alguien que nos dé cariñe. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la técnica, que es lo que vamos a hacer. Muchas gracias por haberte ofrecido el consejo. Gracias. Haces de entrar en la técnica de la coherencia cardíaca. Sí. Es que a mí hay algo que yo conozco de estrés. Sí. Conozco el síndrome de Bernal. Entonces, en el esquema que hemos visto antes del síndrome de Hamer, ¿en qué manera no se puede confundir ese estado de agotamiento en el que, según Hamer, empezaba la recuperación a que en realidad sea que el estrés se ha pasado al síndrome de Bernal? Porque si mantenemos mucho una actividad de supervivencia, pero imaginemos que estamos corriendo delante de un león. Eso nos hace generar una serie de energías y una serie de relaciones químicas para correr delante de ese león. Pero llega un momento en que ese león lo tenemos justo detrás y no lo soltamos. Y llega un momento en que el cuerpo dice, ¿hasta qué ha llegado? Entonces es cuando, realmente, creo, si mal no lo entendí en su momento, el síndrome de Bernal es cuando, después de ese estrés que ya no puede más el cuerpo, entra en agotamiento o entra en la fase de quemado y entonces se deja comer por el león porque ya no puede luchar más. Entonces, es lo que no me ha quedado muy claro en el síndrome de Hamer, si no se puede confundir esa fase de agotamiento y que, además, es cuando de verdad empiezan a manifestarse todas las enfermedades, sean inmunológicas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, ese síndrome de Bernal es la fase de agotamiento, cuando ya el organismo no tiene recursos, pero no tiene ninguno. Y eso es bastante explícito, ¿no? Porque cuando una persona llega a ese estado de agotamiento, o sea, se ve que está cerca de la muerte. Y el síndrome de Hamer puede ser una enfermedad crónica grave, pero que la persona todavía tiene recursos. Y, en último extremo, como te diría, eso nunca se puede saber, o sea, ningún médico, por buen ojo clínico que tenga, puede predecir si una persona va a salir adelante o no. Porque a veces se dan sorpresas impresionantes, ¿no?, de personas muy jóvenes que en dos días se vienen abajo y hay otras que realmente parece que no lo van a contar y que empiezan a hacer un proceso de recuperación y salen de ello, ¿no? Bueno, yo no tengo conocimientos suficientes para responderte a esa pregunta. Pero lo que sí está claro es que es también seguir el hilo de la vida, ¿no? Y dotar de recursos a la persona. O sea, si es uno mismo tener la paciencia de saber vivir ese proceso de incapacidad para sostenerte a ti mismo, ¿no? Que eso es muy difícil. Y si es alguien que está cerca, es darle el apoyo para que pueda vivir ese estado, ¿no? Y si se tiene que irse irá. Y si realmente tiene posibilidades de quedarse. O sea, el hecho de crearle un entorno que le permita entrar en un estado de descanso será lo que le permita recuperar su salud de vivir. Ahora, si hay algún medio clínico para averiguarlo, no lo sé. No lo creo. Porque ya te digo que en los casos en que parece que ya no hay recursos, de aquí no he vivido uno hace poco. De repente una persona resulta. Y casos de una persona joven que se va a operar de cualquier cosita y se queda en el quirófano. ¿Veis qué ha pasado? Lo importante es conocer el mecanismo biológico de la recuperación. Para no atribuirlo a un agravamiento y tratar de forzar la salida. De esa situación. En ambos casos. Tanto si la persona se está yendo como si se tiene que quedar. Hay que crear un entorno de la mayor serenidad posible. La mayor calidez afectiva y los mayores recursos de nutrición y de protección. Porque si la persona va a resurgir, eso es lo que le va a dar el apoyo. Y si la persona se tiene que ir, que se vaya tranquila y arropada. O sea que sería el mismo tratamiento en algunos casos. En términos generales. ¿Cuál es lo que le va a pasar? Es que, vamos a ver. Cuando se diagnostica en salud laboral el síndrome de estrés y el síndrome de burnout, normalmente son posturas antipéticas por parte de la persona que está realizando la actividad laboral. En el estrés es porque ha generado muchísima tensión, tiene muchísima actividad, tiene una hiperactividad. Eso al final le ha terminado quemando. Y sin embargo, cuando una persona por desgracia pasa de esa fase, pasa al síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado, es una persona apática. Además, suele convertirse en una dácara para esa actividad laboral. Pero no porque yaquila, sino porque es que realmente se ve mejor que he puesto. Es decir, nosotros, antes de empezar la charla, estábamos hablando del tema de cómo nos tomamos las cosas. Yo la coherencia cardíaca, aparte de que he empezado a practicarla, y puedo decir a los aquí presentes que dentro de 5 segundos, el 92% de coherencia cardíaca, o sea, en 5 segundos, y a mí se me pone que estoy en un estrés, vamos, palpable. Y por eso no he salido, porque si no hubiera pensado que estaba... Pero bueno, acabo de hacerlo. Cuando he venido de abajo de la cunidad de medicina integrativa, acabo de hacerlo. Entonces, es como si a una persona que se va al patímulo, pues se va rebajada, pero no deja de ir al patímulo. Es decir, el hecho objetivo está, el león lo tengo detrás. Yo podré ir con más coherencia o menos coherencia, pero el caso es que el león lo tengo detrás. Y cuando no quitamos esos factores externos, que no internos, porque a lo mejor es verdad que muchas veces nos lo generamos nosotros. Decía San Agustín que el mayor mal, el miedo al mal que el mal en sí mismo. Pero es un poco esa situación de estrés, pero un estrés emocional. Pero cuando estamos ante situaciones objetivas, ¿qué podemos hacer? Porque además, si no lo cortamos, esa persona, con todo mi respeto para Hamer, pero la experiencia que lo estoy viendo, porque estoy en un ámbito laboral en que se nos diagnostica con mucha frecuencia el síndrome del dolor, primero de los más estresados, y luego con el síndrome del dolor, realmente se entra en esa situación y, por desgracia, como son casos que entran en un estado barbotónico y de recuperación, sino de todo lo que sabe, sino que han agravado, digamos, han dado un pasito más en la degeneración de la enfermedad y han pasado a otra enfermedad mucho más grave todavía. Sí, sí. Lo que pasa es que lo de Hamer estudió principalmente el cáncer y algunas enfermedades crónicas muy concretas, porque él es un médico clínico. Y aquí estamos hablando de otros aspectos también psicológicos. Y el estado de agotamiento es la fase anterior a la muerte, que yo creo que es a lo que te está refiriendo. Sí, pero en eso mismo que estoy diciendo... ¿Cómo evitamos las circunstancias externas? Pues es que si la persona no toma con... vamos, la manera es que la persona tome conciencia de que se está jugando la vida y haga un giro de 180 grados, porque es para lo que sirven estas cosas. Porque realmente el problema no son las circunstancias externas, sino cómo yo me he metido en esas circunstancias. Entonces, la solución no es que cambien las circunstancias externas, que no van a cambiar, porque el ámbito laboral está como está, sino cómo salgo yo de esas circunstancias. O sea, ¿qué valoro más? ¿Mi vida o mi economía? ¿Qué valoro más? Ese tipo de decisiones que son límites y que cuando las personas nos encontramos ya entre la espalda y la pared nos hemos obligado a tomar. Y hay veces que nos ha pasado, hemos visto personas que en vez de mirar para adelante y decir, oye, yo esto no lo aguanto más, no puedo seguir así, pues se dan media vuelta y se quedan mirando a la pared y se acaban de agotar. Y hay personas que de repente reaccionan y dicen, pero ¿qué he estado haciendo yo? Porque vivimos en una sociedad relativamente libre. Entonces, hombre, si me dijeras en la época de la Revolución Industrial, en la Inglaterra de 1910, pues que tenías que ir a trabajar y si no, no comías. Pero ahora mismo tenemos una cierta capacidad de tomar conciencia de que a lo mejor hemos sobrepasado amplísimamente nuestros límites y que tenemos que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y eso tiene un precio. A lo mejor perdemos una aparente seguridad, pero ganamos la vida. Ganamos la salud, ¿no? Entonces, esa es una decisión interna y a veces la persona necesita apoyos porque, claro, ese estado de debilidad también implica un estado de debilidad psicológica que puede llegar un momento que la persona ni siquiera se dé cuenta. O sea, que realmente se crea que es que no tiene otra opción. Y nos pasa. Nos pasa con cosas pequeñas que a lo mejor tenemos una solución que está cercana y no la vemos porque estamos convencidos de que nuestra limitación es una limitación objetiva. Pero al final es lo que dice la psicología humanista, ¿no? La libertad del ser humano no es tanto hacer lo que quiera, sino la respuesta interior que da a una situación externa. La capacidad de elegir que respuesta interna doy ante una situación externa. Entonces, esto es algo que es como casi axiomático en psicología que lo expresó Víctor Frank, que fue un... Lo conoces, ¿no? Para quienes no lo conozcan, era un psiquiatra que caía en un campo de concentración y fue viendo cómo se morían toda su familia y todos sus amigos. Entonces, en un momento que estaba desnudo, ahí en una celda de castigo, vejado, empecé a imaginar que él iba a salir de eso y que iba a dar conferencias de cómo se puede salir hasta del lugar más oscuro del mundo, ¿no? Y eso le permitió sobrevivir. Entonces, él lo que descubrió es que la libertad última del ser humano es que tenemos la capacidad de responder internamente a cualquier cosa que nos pase externamente. Entonces, si nosotros, en un momento de situación límite, como la que vivió él, o como la que puede vivir un ejecutivo en el trabajo, porque es que objetivamente es diferente, pero subjetivamente puede ser muy parecido, puede ser una encerrona fenomenal. La persona puede decir, no, yo tengo la capacidad interna de responder a esto. Tengo la libertad de elegir vivir de otra manera, de elegir traspasar este sentimiento que tengo de que no hay nada que hacer. En ese momento salen los recursos de lo que hay y de la psique. Pero a veces tenemos que llegar a situaciones extremas para poder llegar a darnos cuenta de eso. Y también hay personas que no lo llegan a ver y es malo. Pero vamos, siempre que hay vida y hay algo, una llama interna, siempre hay esperanza. Y eso es lo que cuenta aquí. Porque estamos pasando, ahora mismo, en una sociedad que aparentemente nos rodea de todo, estamos pasando por situaciones tremendamente extremas a muchas personas. Porque nos ponen a prueba el mundo en que vivimos, cuando no son las relaciones, es el trabajo, cuando no la economía, cuando no la salud. Cuando no hay circunstancias con los hijos, cuando no con los padres, que están mayores. Pero podemos llegar a tener grados de dificultad y complejidad que nos desborden. En ese momento, da igual que lo que se esté desbordando sea un vaso de agua o un mar, o sea, parece que se nos cae encima. La sensación subjetiva es esa. Pero entonces es cuando dice Víctor, sí, subjetivamente, o objetivamente puede ser algo horrible, pero subjetivamente, tú puedes elegir algo de otra manera. Y a veces nos tenemos que ayudar porque realmente entramos en una subjetividad que nos puede llevar a perder todas nuestras capacidades. No sé si he podido responder. Pues... Esto cuando... El ejercicio que hemos hecho con Roberto ha sido muy breve y además en una situación muy condicionada. Pero cuando empiezas a practicar la coherencia, el tipo de onda que se da es este, que es muy armónico. Es muy bonito. Y depende mucho de la profundidad con que respires. Porque normalmente respiramos de una forma muy superficial. Cuanto más preocupados y más tensos estamos, más superficialmente respiramos. Y cuando tenemos un estado de máxima tensión, paramos la respiración. Entonces, ¿por qué el deporte es bueno? Porque nos ayuda a retomar respiraciones profundas. Y esto es fundamental. De hecho, y con esto ya voy a ir acabando, el Instituto Estejerma descubrió que la amplitud esta, que es el rango de latidos en el que se mueve el corazón, por ejemplo, aquí se está moviendo entre 60 y casi 90 latidos, porque el corazón no hace 60, 60, 60, no. Va variando. Va variando. Según la caja respiratoria se mueve. Entonces, cuanto más amplio es esto, más joven biológicamente es la persona. Hasta el punto de que ellos han descubierto que cuando un anciano baja de una amplitud mínima, saben que le queda en torno a un mes unas semanas de vida. Y que si una persona, aunque tenga una cierta edad, tiene una amplitud grande, biológicamente está muy joven. Y es más, hubo otro médico que se llama Ari Goldfield, que por ahí aparece en internet, que hizo un estudio de lo contrario de lo de Haile. ¿Qué es lo que tienen en común las personas saludables? ¿Cuál es el denominador común? Y empezó a mirar constantes, tínicas, tal, no sé qué, esto, lo otro. Y yo hago una cuestión que el denominador más común que tenían las personas saludables era un estado natural de coherencia del corazón. Entonces, esta es una variable que reúne una cantidad de información impresionante, porque esta coherencia del corazón también se da cuando lo que pensamos y lo que sentimos está compasado. Entonces, es como algo que unifica muchos aspectos de nuestra vida, la salud física con la salud psíquica, con la armonía de los ritmos, porque todo está entrelazado. Lo juntamos en un solo punto que es el centro del ser humano que es el corazón y tratamos de aprender a vivir con él en la armonía. Entonces, es una tecnología que tiende a la simplicidad y unificar en un solo aspecto toda la complejidad que puede tener un ser humano. Porque podemos también decir, no, para que tú estés bien, vamos a analizar todos los problemas que has tenido desde que naciste hasta ahora. te evita. No empiezas a sacar, a sacar, y eso parece un poco sin fondo. Y a lo mejor la persona mejora una cosa y empeora de otra. Entonces, ¿cómo podemos unificar? Yo, de todo lo que he buscado, que os aseguro que he buscado bastante, esta es una de las técnicas más sencillas y más efectivas que he conocido. Y más adaptadas a nuestra mentalidad occidental. Y además, se ve en el ordenador y lo que dice el ordenador va a ser. Cualquier cosa. ¿Vía? Entonces, esta es una situación de estrés alto. Aquí hay una franja que es el sistema simpático, aquí es la de coherencia y aquí la del parasimpático. Entonces, hay de todo. De repente se estresa, de repente entra un poquito en coherencia, de repente se queda así atontado. Porque la coherencia tiene otra cualidad que no os he comentado pero que es muy importante. Es el único estado de relajación donde estás atento a la vez. Es decir, que puedes estar haciendo cosas y estar haciéndolas relajado con el mínimo consumo de recursos del organismo y con la máxima efectividad. Lo cual quiere decir que se pueden estar haciendo cosas sin estresarse siempre y cuando uno vaya a un ritmo que uno puede soportar. Esta es, por ejemplo, después de una frantera de llevar. Fijaros qué armonía hay en estas ondas que parece que las ha dibujado un delineante y las está haciendo un corazón humano. Y cómo todo se va hacia clavado hacia la coherencia. Y aquí igual tenemos otra gráfica donde hay estrés entonces hay mucha simpaticotonía un poquito aquí de coherente y un poquito aquí de relajación. y vemos otra gráfica donde todo está convergiendo hacia el centro. O sea, ni estás atontado ni estás como te digo y vamos a ver eso. Aquí hay relajación, por ejemplo, pero no hay coherencia. O sea, yo puedo estar muy relajado pero no me entero de nada, estoy flotando. Y que está en un momento dado puede estar bien. pero no tienes la capacidad de alerta que te da el estado de coherencia. Entonces, ¿cuál es la técnica? Una técnica sencilla que se puede hacer en tres minutos. La podemos hacer tres minutos por la mañana tres minutos por la noche. Vamos respirando lento, suave y profundo. Y cuando digo profundo es más de lo que nos podemos imaginar porque conforme vas haciendo la técnica te vas dando cuenta de que a lo mejor en nuestro estado normal estamos respirando con un 10% de nuestra capacidad torácica. Es como si tenemos un fuelle que salga hasta aquí y hacemos así. Y claro, hay que estar meneándolo muchísimo pero si haces así con dos soplidos ya el fuego lo has avivado. Entonces, hay que ir entrando en ese estado de profundidad. El diafragma puede ir mucho más abajo de donde lo llevamos. Tenemos mucha más capacidad y la caja torácica se puede ensanchar mucho más. De hecho, quien no hace deporte a veces la tiene fija. o sea, no tenemos ni idea de que puede hacer esto. Y el abdomen tampoco sabemos que puede, como los bebés, hincharse como un globo y hincharse. Todo eso necesitamos recuperarlo porque el aire es una de las poquitas cosas que nos queda gratis y hay que aprovecharlo. Luego, centrarse en la zona del pecho. Esto es muy importante porque nos ayuda a salir de aquí. Cuando estamos pensando y pensando y pensando interrumpimos el ritmo del corazón. Cuando bajamos aquí nuestros pensamientos son menos pero mucho más claros. Y tercero, para que les sirva evocar algo positivo, un sentimiento, una imagen. En el caso de Roberto ahora no nos ha funcionado pero en general también suele funcionar. Me ha costado me ha costado conmigrar la situación. Claro. No se me ha acudido a acordarme de la manera. No te acordabas porque yo en ese momento he cometido el error de a lo mejor de no darle tiempo o no guiarle. Entonces, él se ha puesto a escanear desde aquí en vez de decir bueno, me relajo y a ver cuál me llega porque yo estaba mientras dando explicaciones entonces, ¿qué he hecho? Generarle un punto de estrés. Se ha subido la cabeza y inmediatamente el semáforo ha dicho ¡Rombo! Y es que funcionamos así. O sea, parece mentira pero somos más simples. No veía ninguna imagen así que la estaba poniendo conmigroso. Estaba poniendo conmigroso. No veía nada que yo me dijería de la secretaria que nos da una buena archiva también. Está muy bien que lo digas porque eso nos da la explicación de lo que ha pasado. Entonces, esta técnica lo que permite es convertir ese estrés en energía, en serenidad emocional y claridad mental. Y nos da una renovación y ya continuamos. A mí me han pasado cosas muy curiosas como esto. Ya le cuento una anécdota allá. Estuve como un año y pico practicando la pécnica todas las mañanas. Entonces, tenía un seguimiento y sabía cuánto tenía de verde, cuánto tenía de azul, cuánto tenía de rojo. Y un día empezó a bajar el verde, cada vez en el verde, al día siguiente menos, al día siguiente no tenía nada y al día siguiente cogí una gripe. Entonces, tres días antes, que es lo que dicen que se tardan en jugar la gripe, el corazón ya estaba detectando. Y otra vez tuve un problema con alguien que no me acuerdo cuál fue y me pasó lo mismo. Empezó a bajar, a bajar, a bajar y de repente ya cuando se dio la situación bajó más todavía. ¿Explicación? Pues no lo sé, pero pasa. Hombre, yo tengo mis ideas, pero no puedo dar la explicación lógica. Dicen que el corazón es un campo electromagnético que se está anticipando al futuro constantemente. Una de las pruebas que hicieron los del Instituto Este era generar de forma aleatoria imágenes, unas agradables y otras desagradables. Entonces, sentaban una persona y hacían ¡flach! Imagen y la veían. Y esperaban 10-15 segundos. La persona tenía una reacción que me dían si era agradable pues la coherencia subía. Si era desagradable la coherencia bajaba. Cuando llevaba un tiempito la persona de repente antes de aparecer la imagen la coherencia cambiaba. Y si era la imagen agradable la coherencia subía. Y si era desagradable la coherencia bajaba uno o dos segundos antes. Entonces, ¿qué conclusión llegaron? El corazón sabe que tiene un campo electromagnético que lleva como a dos metros. Mucho más grande que el cerebro. Que es como si el corazón se está constantemente anticipando a lo que va a suceder porque como desde el punto de vista cuántico el tiempo no existe. Es como si pudiera anticiparse las famosas corazonadas a lo que va a suceder y tiene una reacción a aquello que está por suceder. Entonces, eso igual que pasa en un periodo breve de un instante puede suceder en un periodo más largo. y esa es la respuesta que pudo dar que igual que no sé. Luego ya cada uno de parecer a que tiene sentido con él. que no sé. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina